...que cubre muy bien el antes llamado Tercer Mundo. T-Site, por ejemplo, cubre muy bien el antes llamado Tercer Mundo. Con periodistas que viajan, que están verdaderamente comprometidos con luchas de liberación y luchas nacionales en estos lugares. Me parece esquemático decir, porque es más cómodo. En realidad, nos poníamos todos de acuerdo y decimos, sí, desde el centro del mundo todo se cubre de manera esquemática, mal, Evo Morales es considerado un simio y no sé qué cosa, esto va a salir reproducido seguro como atribuyéndoselo a mí en un próximo programa de 6-7-8. No, no creo que sea. No, ah, bueno. Entonces, podríamos decir, así tratan a Evo Morales, no voy a decir de nuevo la frase porque si no me la van a atribuir, así tratan a Evo Morales en la prensa europea, y sería más cómodo. Pero acá vamos. Pero eso lo hacemos nosotros. El que hace eso es T-N, diciendo, tergiversando, por ejemplo, últimamente... Pero Tinelli no me problema aún. No, no, espera, espera, espera. Bueno, bueno, eh... Te voy a hacer una pregunta. Hay... ¿Dónde está el poder, Beatriz? Yo entiendo lo que vos decís y es cierto. Hay prensa europea, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que tiene matriz crítica, progresista, que es crítica del poder. Pero te pregunto, ¿dónde está en tu enunciado el poder real, la injusticia, la construcción de poder que acumula sentido, que produce opinión pública? Porque pareciera ser... Contestate vos, Ricardo, ¿no? A mí me hicieron ver un informe sobre prensa, y estoy hablando sobre prensa. Si vamos a filosofar sobre el norte de tal poder, podemos hacerlo. Pero me hicieron ver un informe sobre prensa, al cual le faltan muchísimas cosas, que desde el punto de vista de cualquier escuela de periodismo, también podría decir que le faltan. Le faltan fechas de emisión de todos esos discursos. Le faltan esas especies de separadores, con Carrió diciendo, duermo tranquila desde que se murió Kirchner. Le faltarían muchísimas cosas a ese informe, pero no me quise meter ya con la forma de ese informe. Pero, ¿dónde está el poder? Bueno, sí, podemos discutir dónde está el poder. Bueno, yo creo que hay una matriz epistemológica de la tilinguería que advierte que en Europa todo es mejor, y que la BBC es mejor que cualquier otro diseño de comunicación de los Estados. Yo no comparto que la BBC sea plural y abierta, y que no sea patriótica para Margaret Thatcher. Por ahí, en la coyuntura, no pudo haber satisfacido a Margaret Thatcher en determinada mirada. Pero la BBC tiene una mirada sesgada, y mira al mundo desde el imperio, y cuenta al mundo desde el imperio. En la Argentina, después de advertir la legislación mundial, hemos diseñado, producto de la participación en los foros de múltiples ciudadanos, un esquema de conducción de medios públicos, donde la oposición todavía no recibió el permiso del señor Manieto para formar parte de los directorios. Entonces, yo creo que la legislación argentina, el diseño de la Autoridad Federal de Aplicación, y de Radio y Televisión Argentina, es superior en pluralidad y en democracia a todo lo conocido. Falta que la oposición se haga cargo para tener entonces esas múltiples miradas dentro de los medios públicos. Y a su vez, lo que hace falta es que haya más medios de comunicación para que haya otros puntos de vista que puedan ser advertidos. Pero yo no comparto con Beatriz que la BBC sea el lugar de referencia al que todos tenemos que... No, sí, pero es el informe. Dije, hay otras formas de comunicar. Que si uno tiene la inquietud de mirarlas, son diferentes de este informe. Este informe es un picadillo de lo peor. ¿Qué? ¿De lo peor que ocurre? ¿Qué ocurre? De lo peor que ocurre habitualmente. De lo peor que ocurre de los medios. De lo peor que ocurre de los medios que habitualmente estamos expuestos a recibirlo. ¿Por qué hacerle creer a la gente que lo que se está pasando en España está siendo transmitido así? Para ir más lejos, en los tres diarios argentinos que yo leo, que son Clarín, sin permiso de Manieto, te juro que lo compro. Te juro que lo compro. ¿Las editoriales de Manieto, la que le dan letra a usted o usted que le da letra a las editoriales de Manieto? Mirá, a mí no me dan letra a nadie. No seas insolente. No seas insolente. No seas insolente. Entonces no seas insolente. Usted no me escuchó sobre lo que yo le digo. No sé si... Le repito para que no se enoje. Si las editoriales de Manieto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Manieto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una coincidencia. Nadie le da letra a nadie. En los que yo leo y pago, que son Página 12, Clarín y La Nación, que leo sobre papel, pude enterarme bastante bien de cosas que están en la prensa europea. Pequeños reportajes a la gente que estaba en Plaza del Sol, gran foto de la gente limpiando la plaza, discusión de si se quedan o no se quedan, balance sobre las elecciones. Entre medios argentinos dejemos de lado la prensa europea porque parece que estoy haciendo un acto de elitismo cosmopolita cuando menciono prensa europea y fortaleza europeos. ¿Puedo intervenir un poco? Porque si no parece que estamos pintados nosotros hoy. Bueno, no te enojes, Sandra. No te enojes, no te enojes. Estamos un poco pintados. No, yo te quería decir, Beatriz, a raíz del comentario que dije Tinelli en lugar de TN, que hasta donde yo entiendo, hasta donde puedo seguirlo todos los días, en este programa, en esos informes picaditos, como vos decís, no se cambia el sentido de lo que la gente está diciendo. Puede ser recortado, puede ser picado, puede no ir al fondo, puede no tener las fechas, se pueden aceptar un montón de críticas, pero está hecho con buena leche. No se le cambie el sentido, el contenido, como sí hace TN, diciendo que Hugo Moyano dice soy candidato a la cárcel, cuando lo que dice es dicen o quieren que sea candidato a la cárcel. Eso es lo que vos estás describiendo, atribuyéndonoslo a nosotros, es lo que hace TN. Exactamente. Acá jamás seríamos capaces, o por lo menos nosotros como panelistas, no lo permitiríamos, porque todo el tiempo nos estamos peleando con los informes también, que aparezca un recortadito cambiando con mala leche la intencionalidad de quien habla. Porque eso es hacer trampa. A ver, Nora, te voy a quedar algo. Lo he visto discutiendo, los he visto discutiendo sobre informes, creo que te he visto, creo que le he visto a Nora discutiendo sobre informes. Todos discutimos. Todos, es una cosa muy habitual, digamos, en estos dos años. Lo cual no quiere decir que no podrían ser discutidos y que yo podría demostrar que eso es lo que se hace con los informes, es decir, descontextualizar y repetir. Vos dijiste el otro día era una frase en uno de los programas. Vos dijiste... Entonces el tipo dijo, Sarasa, Sarasa. Yo digo, mira si agarran esta frase de Sandra Russo, la ponen contra cualquier cosa que haya dicho un político de la oposición y la repiten tres veces. ¿Cómo queda Sandra Russo? ¿Queda como la brillante periodista de Página 12 o queda como una tonta que dice... Y entonces el tipo dijo, Sarasa, Sarasa. Me preocuparía menos que digan que dije Sarasa, Sarasa y no que digan que soy una mercenaria que vengo acá por las 90 lucas que me pagan que es lo que publicaron todos los grandes medios. A mí me hablé. Yo traje mi talonario de facturas para mostrarlo al que quieran. También pasa en la prestigiosa prensa escrita pasa eso también. Categoría de monedas, de ausencia de facturas. Porque yo, a ver, creo que toda esta cuestión yo leí su libro, Beatriz, y quiero haber entendido y creo que toda esta cuestión que veníamos hablando sobre los medios, creo que usted lo que entiende es que lo que nosotros consideramos que es Clarín es una construcción paranoica de una hegemonía mediática en la cual usted no cree que cree que realmente es una construcción paranoica, un invento nuestro o del gobierno o de los kirchneristas y usted realmente cree que eso es falaz, ¿no? ¿Es así? Bueno, la palabra paranoica no la usé, trato de no hacer psicología cuando hablo de sociedad y cultura, pero de todas maneras, lo que yo creo es que los medios en términos políticos tienen una incidencia voy a contestar sin ningún sin ningún matiz de polémica, sino más bien en lo que yo creo, los medios en términos políticos tienen una incidencia variable, a veces inciden políticamente, a veces no. La experiencia de los que escribimos opinión en los medios es que somos muy poco leídos, y con esto quiero decir desde las notables notas que yo sigo y para no estar de acuerdo, pero sigo en Página 12 de Mario Weinfeld hasta la de Joaquín Morales Solá o las que sean, a veces somos muy poco leídos por un ambiente en el cual repercute, es una caldera en el cual repercute eso, pero que es un activo muy chico de la sociedad y que solamente en momentos que quizás se avecinen en elecciones los medios empiezan a activar un poco más, es decir, esas notas que son sobre las cuales discutimos porque no estamos hablando sobre una noticia policial aunque también se podría analizar una noticia policial, solamente en ciertos momentos políticos los medios tienen una incidencia masiva. Entonces, pensar que Clarín o La Nación o Página, cada uno con su línea, incide permanentemente del mismo modo, me resulta difícil de creer porque los estudios de medios además tampoco demuestran eso, eso era una ideología de los años 60, 70, que el mismo progresista, supongo que Mariotto estará de acuerdo conmigo que es un graduado de Lomas de Zamora, fortín peronista pero también comunicacional. Yo no le digo insolente, le agradezco el piropo, que usted diga que una universidad pública que recupera a los más grandes intelectuales de nuestra patria es un fortín peronista es una honra. Me parece bien. Así que le invitamos a que nos dé una clase en la Universidad de Lomas y podamos debatir con los compañeros acerca de la bibliografía que tenemos en nuestra casa. Entonces, Mariotto estará de acuerdo conmigo que solamente que hace 40 años se dejó de pensar que los medios están influyendo de manera permanente y cotidianamente sobre la gente. Pero son 300 o no es uno. Según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. Jamás. Bueno, yo creo que... No, no... no... No.